¿Qué es el complejo óseo en el que se encuentra encerrado? Para abrir la cavidad pelviana y exponer su contenido, debemos identificar el complejo óseo en el que se encuentra encerrado. Al ser este un animal de gran desarrollo muscular, hemos retirado la musculatura que envolvía el sistema óseo de la pelvis para indicar la referencia. Una manera sencilla de abrir la cavidad pelviana es como aparece aquí. Cuando la edad del animal lo permite, porque aún no se ha completado la osificación, es fácil realizar un corte en la línea media para dejar al descubierto la cavidad pelviana. Esto no es siempre posible y cuando se trata de animales adultos o viejos, donde los huesos están muy consolidados, hay que recurrir al sistema de apertura de mayor complejidad. Se trata de lo siguiente. En el caso de que no hubiéramos hecho esta separación por la línea media, hay que localizar los agujeros obturados. Los agujeros son simétricos, uno y otro. Una vez localizados los agujeros obturados, vamos a cortarlos cranealmente, uno y otro. Siempre palpando para ver dónde el hueso que vamos a cortar presenta menor anchura. Y ahora haríamos el corte caudal. ¿Cuál sería la referencia? Palpamos el hueso en esta zona, que es la más estrecha, porque si fuésemos hasta la región caudal sería prácticamente el doble de hueso el que tendríamos que cortar. Esa sería la referencia. Entre ambos dedos la línea de corte. Retiramos la pieza ósea. Esta segunda maniobra, que es más laboriosa, permite una mejor visualización de la cavidad pelviana y su contenido. Por tratarse de un macho, para completar la extracción de los órganos de la cavidad pelviana y el conjunto, que es nuestra finalidad del sistema urogenital, hay que practicar un corte alrededor del ano. Si fuera una hembra, la incisión abarcaría la zona que hay alrededor de la vulva y del ano para desprendimiento de los anclajes epidérmicos y subcutáneos de las písceras que transitan por ese territorio. Para la extracción completa del sistema urogenital, una vez abierta la cavidad pelviana, vamos a extraer los riñones, que están en situación retroperitoneal. Y de los riñones vamos a respetar el ureter, cortando la vasculatura. Una vez retirados los riñones, delimitados los ureteres y seccionada la vasculatura, hacemos una extracción completa del sistema urogenital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!